A 30 kilómetros del montañoso municipio granmense de Guisa, en la comunidad Palma del Perro, brigadas de Texas, de la localidad y apoyos de la provincia, aprovechan las posibilidades de la fibra óptica para buscar mejoras a la telefonía, una zona con difícil cobertura celular. De forma inteligente la provincia ha ido tomando alternativas, recuperando recursos de inversiones que se han terminado, recuperando los recursos que estaban puestos, comprobando que sirven y poniéndonos en lugares que se necesitan, por ejemplo, en este lugar donde estamos hoy, que es una zona de difícil acceso, estamos en plena Sierra Maestra. 2.500 habitantes son beneficiados de solo tres teléfonos, ahora llegan a 50, así como dar servicio a puestos médicos, escuelas, punto de la policía, son algunas de las mejoras. La comunidad que se quedaba en varias ocasiones interrumpida por la obsolescencia tecnológica de esta tecnología, ahora con la fibra óptica y el nuevo equipamiento que hemos montado acá, vamos a brindar servicios de telefonía pública inteligente, es decir, teléfonos propios, de telefonía propia que conoce a la población, agentes de telecomunicaciones, vamos a incrementar los servicios de telefonía fija y residenciales, esta tecnología nos brinda la posibilidad de que estas personas en esta comunidad accedan a los servicios que tenemos en la zona urbana. Tendremos aquí también navegación utilizando las wifi, pretendemos poner también acá una radio base de frecuencia 2100 para que las personas por 3G también puedan comunicarse con sus familiares. Los pobladores de la comunidad se sienten comprometidos. Ese era un lugar que estaba muy abandonado y empezamos a trabajar cuando surgió la idea de lo que iba a poner la telefonía, un compañero vecino que incluso trabajó también en Etex. Empezamos a trabajar con medios propios hasta dejarlo poner al punto que está de la pintura. Eso ha sido medios propios de nosotros mismos. Aquí se custodia bien, los vecinos aquí incluso ayudan también, ellos cooperan en eso. Y bueno, yo me levanto a las 7 horas de la noche y bueno, le doy vuelta al local y así se custodia. En Granma, con 7 municipios montañosos, se buscan soluciones en medio del arreciado bloqueo para ampliar el acceso a las comunicaciones, expresión de calidad de vida. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.